Bueno, saben ustedes que el viernes de la semana pasada se precipitó una noticia aquí que se desencadenó tras un llamado de periodistas uruguayos que nos preguntaban sobre Marcel, bueno, nosotros no le decíamos Marcel, le decíamos Javier González, Jorge, Javier González Jorge o Jorge Javier González, así. O sea, estuvimos con ese nombre durante mucho tiempo hasta que aparecieron los periodistas uruguayos que atendieron a un amigo de Marcel Javier que se extrañó porque no volvía a Uruguay como todos los meses a cobrar los alquileres de las propiedades que tiene en Uruguay. A partir de allí, bueno, ustedes saben, se desencadenaron los hechos de saber dónde estaba el cuerpo de este joven uruguayo de 33 años que vivía acá con una pareja de nombre Maricel Pili Solís, pido disculpas porque la semana pasada yo dije Mariel Pili Solís y es Maricel Pili Solís. O sea, hay un tema de nombres y de confusiones de apellido en esta causa impresionante y, bueno, por supuesto, consultamos con la doctora Viviani para saber cómo seguía caraturada la causa que seguía como averiguación de causales de muerte porque en principio estaba como homicidio. La familia, les digo sinceramente, hemos pasado por momentos bastante complicados porque la familia pensaba que nosotros podíamos ayudar los periodistas de la Argentina a poder repatriar el cuerpo de Maricel Javier, algo que es imposible. Ellos imaginaban, como les habían dicho, que estaba en la morgue. Me preguntan si podían hacer un velorio a cajón abierto. Bueno, la verdad es que es muy difícil tener que informar desde el periodismo a los dolientes qué es lo que pasó con una persona que estuvo desaparecida para la familia durante prácticamente dos meses porque nadie sabía ubicar a los familiares. ¿Quién podía ubicar a los familiares? Nos preguntamos todo el tiempo y, bueno, claramente la pareja sabía de la existencia de una familia. Inmediatamente se comunicaron a la Argentina, lo que nosotros dijimos es que buscaran a alguien que nos represente, ¿no? Se comunicaron con la doctora Sofía Sanjurjo y a partir de ahí cuentan con una abogada que los está asesorando para ver qué es lo que va a pasar con esta causa. La doctora Sofía Sanjurjo es abogada de la familia de Marcel Javier González, Javier González, desde esta semana. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hola, Lili. ¿Cómo están? Bueno, aquí tratando de saber un poco más cuál va a ser su rol en todo esto, ya sabemos que va a pedir algunas medidas, nos adelantó. Sí, Lili. Mirá, acá hay una familia que está desesperada, que necesita llegar a la verdad. Como cualquier persona que pasa por una situación así, mi rol en este proceso es representar justamente a la familia de la víctima. Gracias a esta divina figura del particular damnificado, nosotros nos podemos presentar en el proceso y yo voy a representarlos a ellos. La familia se enteró el 24 de julio que Marcel estaba muerto. La familia, cuando digo la familia, es la mamá en Estados Unidos y su hermana también en Estados Unidos, que residen hace varios años allá, pero que tenían un contacto activo, hablaban todos los días con Marcel. Y por otro lado, otra hermana que vive en Uruguay. Y un amigo, que es Sebastián, que es el amigo que me contactó en primer instante a mí. Yo lo que, bueno, vos lo dijiste al principio, es incomprensible que la pareja no le haya dado a la familia aviso. En base a esto hay contradicciones que surgen de las constancias obrantes en autos. Y cuando digo esto, hago referencia a todo lo que hay en la causa hasta ahora. Recordemos que la investigación es prematura y tenemos que estar efectuosos con esto. La fiscalía actuó de manera activa, ya tienen fechas de petajes, eso es muy importante para nosotros. Pero, ¿qué pasa? La investigación es prematura, no solo porque hace dos meses del hallazgo macabro, porque realmente es macabro, Lili. Sino que la familia se entera hace unas mani media. O sea, es algo realmente terrible. Y ellos también tienen pruebas para cortar ahora. Entonces, tenemos que estar responsables, obviamente, y prudentes, porque es prematuro. Y vuelvo a decir, nosotros no tenemos dudas en cuanto a la instrucción, sino que tenemos dudas en base a los dichos y cuestiones fácticas que sucedieron. Que no podemos... Bueno, por ahí mencionar, hay cosas que no vamos a mencionar porque, vuelvo a decir, tenemos que estar prudentes. Tenemos que esperar a la verdad. Vamos a solicitar medidas. Vamos a solicitar un informe criminalístico integral, testimoniales en el telejudicial. Vamos a querer presenciar esas testimoniales, porque es importante. A ver, vayamos paso a paso, porque usted me está anunciando una serie de medidas que va a pedir y me gustaría explicar en qué consisten. Sobre todo, tratando de ser didácticos en cuanto a qué derechos le asisten a uno a partir de enterarse tardíamente que un familiar de uno murió. O sea, porque eso es lo más insólito. Sí, en realidad, bueno, hay medidas que se pueden solicitar y hay otras que no. Nosotros vamos a pedir una nueva autopsia, como yo te adelanté el otro día. Mira, eso dependerá. ¿Eso se puede habiendo pasado tantos días sin que esté en la muerte? A veces sí, a veces no. A veces te la otorgan y a veces no. Pero bueno, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Nosotros no nos podemos quedar con un no. Lo que nos deniven nos denegarán y vamos a... O sea, tenemos un montón... Yo siempre digo, las pruebas se valoran primero individualmente y después en conjunto. Nosotros no podemos descartar una hipótesis por una prueba aislada. Y en el caso... A ver, la autopsia nos da... Ya nos dio una información la autopsia que se realizó. Lo que pasa es que la causa tiene muchas tarifas que no nos cierran. Vos lo sabés. O sea, hay muchas dudas. Entonces, cuando se vayan produciendo las pruebas que restan, nosotros vamos a poder ir cerrando una hipótesis del caso. Sería imprudente ahora ponerle una calificación desde mi lugar, que no me corresponde. Por ejemplo, cuando nosotros... No nos olvidemos que acá hay un consumo... Le quiero plantear un tema que también forma parte, digamos, de lo que es nuestra experiencia periodística. Yo, en este caso, le digo sinceramente, siento que desde un principio, en nuestra actuación periodística, hubo cierta subestimación respecto de que era una persona difícil de identificar, que era un uruguayo, que probablemente era un trabajador. En algún momento se dijo que era un jornalero. Lili, no nos olvidemos. Todo eso. Esto es importante lo que decís. No nos olvidemos que no hay testigos del hecho. Y acá, acá nos surgen a todas las incógnitas, porque el único testigo es la imputada. La única que, en teoría, puede haber presenciado algo que pasó. Entonces, claro que surgen incógnitas. Y ella era la que tenía que avisarle a la familia, en todo caso. A ver, una persona con sentido común, vos tenés lo mismo que pensé yo, que piensa todo el mundo. Si yo te cuento esta historia, me van a decir, ¿cómo la novia no le avisó a la familia? ¿O no? Sí, sí, es una cosa... No necesitamos tener conocimientos técnicos para eso. Es una cosa insólita. Claro, entonces lo insólito que se ve desde el sentido común como algo alocado, justamente es lo que a nosotros nos empiezan a generar dudas a la familia. Por sobre todo, cuando yo digo a nosotros, hablo de la familia porque vuelvo a decir que mi rol en este proceso es representar a la familia de la víctima que necesita llegar a la verdad. Ellos, la verdad que me dijeron, Sofía, yo necesito saber la verdad. La mamá me dice, yo necesito saber la verdad de cómo se murió mi hijo. Y sí, claramente. Yo le dije, yo voy a hacer todo lo posible para llegar a la verdad, para pedir todo lo que sea nuestro alcance, lo vamos a solicitar y vamos a tratar de descubrir qué pasó. Bueno, porque algo raro hay, así te lo digo, algo raro hay, esto no es normal. Una persona, yo he trabajado 10 años de la justicia, no hay un suicidio de esa manera, si usted quiere ir por un hipótesis de un suicidio. Una persona no se acuchilla tantas veces y se autolesiona de esa manera para suicidarse. Cuando dice una persona no se acuchilla ni se autolesiona de esa manera, bueno, algún día nosotros también tendremos acceso al expediente. Bueno, hago referencia a eso porque en una parte de la conclusión de la autopsia, se menciona que son compatibles las lesiones con lesiones autoinflingidas. Por eso sostenía lo que te mencioné antes. Pero hay antes, usted dígame si yo me equivoco, o sea, fundamentalmente porque, digamos, solamente son las partes quienes investigan los que tienen acceso al expediente. Hay antecedentes de personas que se autoinflinjan, bueno, probablemente a lo mejor en estado de alucinación puede ser que alguien se autoinflinja una herida en la ingle. Por eso, exactamente, cuando vos decís el mercado de alucinación, nosotros tenemos conocimientos que se consumieron psicotrópicos. Nosotros desconocemos, o sea, cuándo vamos a conocer qué psicotrópicos se consumieron, los efectos, la cantidad de absorción por el cerebro, o con el pool de vísceras, por ejemplo, la cantidad de impregnación en el cerebro de la víctima, de esos psicotrópicos, o sea, de las sustancias que generan. Entonces, ahí nosotros vamos. Por eso yo cuando digo extrematura la investigación, nos restan hacer un montón de peritajes que van a ir asanando el camino para llegar a la verdad. Le hago una pregunta, así como se hizo la autopsia sobre el cadáver de Marcel, ¿se le hicieron análisis también a su pareja de ver qué había consumido? Se le extrajo sangre, sí, 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 se le extrajo sangre. ¿Y es el resultado que le dieron? Bueno, no, hay fechas para, digo, saber que los tiempos de por ahí, de las pericias y de las medidas tardan, o sea, el 2, por ejemplo, acá el anótomo patológico se va a hacer el 2 del 9, tenemos otra fecha fijada para el 21 del 8, que es el toxicológico, así que el 21 del 8 se va a realizar el toxicológico, no sé los tiempos de los ocupados, los desconozco, tenía que ir en cuenta de mi parte de decir tiempo, pero sí se le extrajo, se le extrajeron muestra sanguínea. Doctora, la familia, en estos días, previos a que usted fuese su representante, nos ha enviado una cantidad enorme de audios que yo por una cuestión de... Sí, bueno, cuando usted mencioné... No lo sé, no los he difundido porque no... No, no, por favor, no me... No porque van a ser presentados en la justicia en el momento oportuno. Bien. Ahora... Por eso es cuando yo digo que la investigación es prematura, y más aún cuando una familia se entera un mes y medio después, porque esos audios los aporta la familia. Entonces, nosotros tenemos constancias sobrantes en autos, cuando yo digo así, es lo que hay en la causa. Declaraciones... Entonces, estos audios se contraponen... Claro, eso es lo que le quería preguntar. Con esas declaraciones. O sea, nosotros decidimos no difundirlos, pero ¿pueden constituir algún tipo de prueba? Por supuesto. Por supuesto. Todo es prueba. Obviamente, según la hipótesis del caso, uno va a valorar las pruebas que quiera. Hasta donde me pueda contar. ¿Usted qué supone que pasó entre la tarde? O sea, Marcel... O sea, otro dato que nosotros no teníamos es que él había llegado de Uruguay el día 7 a la noche. ¿Sí? Sí. Y el 9 ya estaba muerto. Ajá. O sea, llega el 7 a la noche, el 8 supuestamente pasan el día juntos en este caso, y en la tarde del día siguiente, del día 9, ella lo encuentra a media tarde muerto después de haber caminado por distintos lugares. Lo que ella dijo en su declaración es que había caminado horas y horas y que no se acordaba de nada y que en un momento lo ve que estaba muerto. Bueno, yo lo que te puedo decir es que a mí hay un montón de cosas que no me cierran de esos hechos hácticos, justamente. Creo que hay situaciones a veces que suceden de verdad, pero que pueden ser manipuladas para maquillar una mentira. Entonces, cuando se abre esa duda, nosotros lo que tenemos que hacer es investigar, justamente. No puedo, sinceramente no te puedo, en este momento yo no tengo una hipótesis del caso, porque es prematura la investigación. Yo sé tres días que tomo conocimiento de todo esto y faltan, ser imprudente de mi parte, emitir una opinión al respecto de eso. ¿Por qué? Porque faltan perifes fundamentales. Doctora, ¿cómo son los plazos a partir de ahora respecto del momento en que usted se presenta hasta que tenga alguna respuesta? Porque, bueno, la familia estaba con la expectativa de poder darle sepultura y demás. Eso no se va a poder. Sí, no, no, no. Si vamos a pedir la autopsia, claramente que no. Yo el lunes ya voy a estar solicitando medidas. Así que, bueno, cuento los plazos que claramente maneje el juez y en el que otorgue o no las medidas que se soliciten. Bien. Y algo más que le quiero preguntar, que también, digamos, esto surgió de las declaraciones que se tomaron en sede policial, o sea, que actuó la policía rural y demás. Hay toda una secuencia que no había sido reconstruida entre que la mujer encuentra, supuestamente la mujer lo encuentra fallecido dentro de esta, bueno, nosotros tenemos un video de la casa, digamos, donde convivían, hasta que ella le pide auxilio a una persona que trabajaba con ellos, con ella y con su ex marido, un señor de apellido Santi, que es el primero al que ella llama. Bueno. En esa secuencia, hasta que llegan al hospital y todo lo demás, ¿hay algún indicio de que haya participado, ha habido alguna otra persona presente? Nosotros, hasta el momento, no podemos decir que participó otra persona porque no hay nada en la causa. Vuelvo, me remito a la causa porque es lo que hay, lo que consta es lo que hay en la causa. Lo que sí, a mí me recibe raro que una persona, esto es una opinión personal, ¿eh? Que una persona no llame a la ambulancia en un estado de desesperación y llame a un vecino que la lleve hasta el hospital. Eso a mí me genera duda. No puedo hablar de esta persona que es el vecino, ¿eh? No sé si trabajaba con ellos, ¿no? La verdad lo desconozco. Hay dos, o sea, hay un vecino que es testigo y hay una tercera persona que es un contratista que en un momento le alquilaba maquinaria y ahora se hacía cargo de la plantación de naranjas, al que esta mujer Solís llama y le dice, ayúdame. Sí, sí, es la persona que lo acompaña al hospital. Claro. Y después aparece el ex marido. Exactamente. Sí, también. Sí, hay cosas que por ahí me voy a reservar y te las puedo después mencionar un poquito más avanzada la investigación. Bien. Bueno, vamos a esperar realmente con mucha expectativa. Ojalá se llegue a la verdad, sea cual sea la verdad, pero también se conozca a los pormenores. Yo les quiero hacer una última pregunta respecto a algo que dije hace instantes, nada más. Respecto de la cantidad de droga que se encuentra en el lugar. O sea, ¿por qué el juez de garantías desestima que todo lo que estaba ahí sea para comercialización? No, no, yo no puedo decir que el juez desestimó que sea para comercialización. Todavía la investigación, vuelvo a decir, es prematura y que una persona no esté presa no quiere decir que se esté investigando o no. Al menos no vi una resolución que diga eso. No vi la resolución que diga que se desestimaba la causa por este paciente. Yo no la vi. Papá, o sea, que lo dice, no lo sé. O sea, entiendo que da desestimado, o sea, porque creo que adujo que era para fines medicinales. Sí, pero la cantidad no va a ser para fines medicinales, claramente. Claro, por eso le pregunto, vulgarmente, o sea, por fuera de esto, le pregunto, ¿cuánto cultivo puedo tener yo en mi campo sin ser una vendedora? No, no sé cuánto te autoriza el retrocante, autoriza, pero sinceramente desconozco la cantidad que podés tener. Creo que son cuatro plantas. Creo que son cuatro plantas. ¿Cuatro plantas? Sí, sí, sí. Pero acá tenía un bosque, me parece. No, sí, pero eso, pero no, pero había de tantas variedades de cosas que uno dice, bueno, esto dónde crece, de dónde se saca. La verdad es que no sé, yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero se lo pregunto así, ya le digo, de manera muy doméstica porque... No, no, sí, lo que le hace ruido, lo que le hace ruido, y sí. Bien. Es todo raro, vuelvo a decir, es todo raro y me voy a limitar a esto para no entorpecer ninguna investigación. Bien. Doctora, ¿usted se va a presentar en el lugar donde ocurrieron los hechos? Sí, sí, por supuesto. Vamos a pedir una medida que justamente tiene que ver con eso. Bien. O sea, para hacer... Que no la quiero anticipar. Bien. Doctora, ¿algo que no le haya preguntado y usted quiere aclarar? No, no, simplemente que lo que buscamos es la verdad para que la familia de la víctima justamente pueda estar tranquila. Va, o sea, la vida no la va a recuperar, ya lo sabemos, pero es importante la verdad siempre. Bien. Doctora, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, chau. Por atendernos esta mañana. Que tengan buenos días. Que tengan buenos días. Chau, chau. Bien, la doctora Sofía Sanjurjo es la abogada que representa a la familia de Marcel Xavier González Javier.